¡Sean más que bienvenidos al Santiago Bernabéu! Ya saben, pocos estadios imponen tanto como este. Estamos en la cabina de retransmisión que es bastante pequeña y encima me han metido un polizón al señor González. Ah, por cierto, yo soy Manolo Lama. Y hoy recuerden, veremos al Real Madrid, que se las verá con el Girona. ¡Hola Manolo, hola a todos! Hoy tenemos por delante otro interesantísimo duelo entre dos grandes equipos que saldrán a ganar desde el minuto. Bezema tiene una clase extraordinaria, pero González, ¿lo ves listo para el partido? Es un auténtico enfermo del gol. Solo piensa en marcar, marcar y marcar. ¡Qué tío, por Dios! Oye Paco, en el Estadio Santiago Bernabéu, pues hemos visto innumerables triunfos del Real Madrid, pero recuerda que también hemos visto en el 64 algo grande que hizo España. La primera Eurocopa, le ganamos a Rusia. Bueno, entonces Unión Soviética por 2-1 con aquel famoso gol de Marcelino. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. El portentoso Alaba jugará en defensa con Eder Gabriel Militao. Luka Modric junto a Vinicius por las bandas. Y atención porque vemos en la alineación que el técnico va a poner dos hombres arriba. Era una de las opciones más claras para este partido, Manolo. Así los centrocampistas tendrán más opciones de pase. Cuéntanos, Juan, que arranca el Girona. Bernardo jugará en la defensa con Juanpe como compañero. Aleix García será titular junto a Borja García en el mediocampo. A ver, Paco, ponte las gafas y confírmame lo que yo leo, que va a jugar con dos hombres arriba. Confirmado, Manolo. Creo que los aficionados pueden estar contentos porque significa que bien el entrenador ha apostado por jugar al ataque. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mendi! ¡Vinicio! ¡Mira hacia arriba el Madrid! ¡Madrid! La podía dejar pasar ese balón. Arma la pierra y dispara. El jugador estaba en posición antirreglamentaria. ¡Suscríbete al canal! Vinicius La tienen ahí ya Evitó el peligro tapando el tiro Puede haber segundo remate Sale fuera de banda No llevamos nada de partido Y el portero ya acaba de ser determinante Por eso sigue el 0-0 Deja atrás al contrario Pueden adelantar a su equipo Impresionante No por lo grande sino por el paradón de Courtois Saca el córner y balón al área Cuidado que quiso hacer de Puyol pero le salió un churro Benzema Error en el pase de Karim Ojito a esa ocasión Tiene tiempo para colgarla No encuentran el hueco pero siguen tocándola Habían elaborado una buena jugada pero al final no sonó la flauta Madre mía este tío tiene rayos X Decide retrasar la bola ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, eh, que queda muchísimo por delante Aquí volvemos a ver el gol que llega gracias a ese buen balón atrás Y no podía fallar desde esa posición para adentro Ancherotti suele tener cara de felicidad Y tras este gol, mucho más El resultado favorable al Madrid cuando se reanuda el encuentro ¡Con el bendito, Rodrigo! ¡Bueno! ¡Borja García! ¡Stuani! ¡Atención, que el pase es robado! ¡Benzema! ¡Ajito! ¡Que la tiene Taricron! ¡Intercepta el disparo! ¡Se arriesga y consigue recuperar la bola! ¡Ajito con el contraataque! ¡Sigue el contraataque! Pues poquito ha durado el ataque ¡Balón para los rivales! ¡Carvajal! ¡Ha pitado mano! ¿Cómo lo has visto, González? Desde aquí, mal, la verdad ¡Que bien se anticipó! ¡Que bien se anticipó! ¡Suena el silbato y es penalti! ¡Ha pitado mano! Si marca vuelven las tablas Acaban de perdonar el gol Acaba fuera la pelota Yo creo que ha querido ajustar demasiado el penalti Alaba Modric la controla Benzema en zona de peligro El equipo rival se hace con la pelota Samuel Saiz No ha conseguido controlar el esférico La bombea en el espacio Vinicius Esta jugada podía haber dado más de sí Pero al final sacará el portero Ha tenido una gran ocasión Y ahí podemos verla repetida Modric no sube la línea Bueno Álex García Borja García Espuani Que bien mueven la pelota para abrir la defensa Mira que pintaba bien la cosa Pero la pelota pasa a poder del otro equipo Mendy Mendy Carvajal El Mesías Benzema Benzema lidera el ataque El cuero llega al área Se acaba el peligro con ese despeje Kroos Kroos regala el cuero Borja García Sigue conduciendo la bola Sin que nadie se oponga El esférico a la zona de gol Gol, gol, gol Vamos a ver quién logra romper Este impact Veámoslo repetido Porque me ha gustado mucho Cómo iniciaron la jugada Tras la presión coordinada Que ejercieron allí arriba Así, así es como se juega en equipo Y vemos que el estado de ánimo Del entrenador Ha cambiado radicalmente Tras este gol Han conseguido el empate Y el partido se pone 1-1 Qué buena presión en ataque Gran momento para recuperar Espuani Espuani Yucca Balón arriba Puede haber peligro Borja El asistente levanta la bandera Como si no hubiera un mañana Madre Pelota aérea El espacio Podría ponerla en el área Busca dejarla Y lo que hace Es dejarla muerta Chuta tú La podía dejar pasar Ese balón Samuel Zay Borja García La entrada es buena Pero el balón queda suelto Cuidado con el contraataque Que lleva peligro Vinicius Pasa la bola atrás Qué gol Acaban de regalar A la afición Vaya chicharra Se han lanzado Como jabatos A la contra Y no han dado Ninguna acción A la defensa Estuvo muy listo Ahí para levantar la cabeza Y poner el balón atrás Y se la ha encontrado Delante de la portería Gol fácil No sé si lo recuerdan Pero domina el Madrid Pelota cortada Por Modric La sube el equipo Merengue Benzema Benzema en el área Vaya ocasión Para ampliar la ventaja Y vaya fallo Sí Porque ocasiones Más claras que esta Va a ser complicado Que tengan Si no fallaran Más que una escopeta De feria Ahora mismo Irían ganando Cómodamente Y no solo por uno Junca Allá va con ganas De comerse al rival El balón El balón va más rápido Que yo Cambia la posición Ojito que el Madrid Progresa Tiene que marcar Qué paradón Cómo ha sacado el balón Cuando se colaba La respuesta del portero Ha sido buenísima Porque la han tirado Muy de cerca Corner bien sacado Despeja el saque de esquina Se detiene el juego Porque ha sido en mano La sacan cortito Vinicius Desde luego Que se ha lucido Con ese envío Bueno Pues parece que no quieren atacar La entrada era buena Pero el balón Quedó suelto Hasta aquí Los primeros 45 minutos En el Bernabéu Hoy Rodrigo ha mostrado Toda su calidad En la primera parte Partidazo el suyo Hasta el momento Creo yo Lleva dos goles Y su equipo gana No sé si irá por el hat-trick Pero ganas No le faltarán Y comienza la segunda parte El Madrid consigue la victoria Parcial en el primer tiempo Samuel Saiz Busca en el hueco Por arriba Atención Que quiere marcar Van uno abajo Pero la tocan Con paciencia Y criterio Y el portero Atrapa la pelota Bien tapado Ese balón Camavinga Cros con la posesión Falla por completo En el pase Borja García Prefiere dejar seguir Y con criterio El parón Perjudicaba al equipo Atacante El atérmico Cros Madrid la controla Messier Benzema Madre mía Eso no lo da Ni Paco González Qué bien Buscó el hueco La pide Al hueco Gol 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 Ese gol Les vale el empate Qué bien lo han hecho Pues mira Ahí los tienen Nadie contaba Con este equipo Y acaban de empatar El encuentro Están demostrando Que pueden competir Perfectamente Veremos cómo Acaba esto Cuarto gol del partido Dos para cada equipo Empate a dos Paco Estos gestos del míster Locar son claros Hay que sumar hombres al ataque Y tendrá que ser el central El que suba arriba Pero el centro del campo No puede quedarse ahí Deberá adelantar también Sus filas Y cubrir todos los espacios posibles Rodrigo Pase al hueco medido Ahí va el Madrid El árbitro deja seguir Ese ataque Se lo ha pensado mejor Y ha evitado Falta Lógico Porque no había ventaja Y como en los toros Paco El árbitro le da un aviso Yo diría que ha tenido Mucha suerte Carlos hasta por centrar Mira que yo lo veía dentro Pero se le marcha el cabezazo Tú y todos Ha faltado poquísimo Para hacer gol Debe estar contrariado Carleto con esa ocasión Decepcionado por dejar escapar Esa oportunidad Modric frustra el pase Están jugando a dejar Pasar los minutos Consigue desviar el cuero Este contraataque No tiene mala pinta Camavinga Vinicius en zona de peligro Dani Carvajal Prueba el centro Pero la defensa Recupera el balón Con facilidad Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando El colega Luka Modric Pueden adelantar A su equipo Impresionante Vaya momento Para arrebatarle el balón Jumpe Qué buena presión En ataque Excelente Pasa el espacio La bola Le llega al guardameta Con toda comodidad Ha decidido Que se sobra Y se basta El solito Vaya Vaya La jugada Se ha ido al galete Modric no está fino Me gusta ese balón En profundidad Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Se la quita De los pies Es avance Puede ser peligroso Será saque de banda Aquí está el cambio Yo lo veía venir Bustos La jugada era peligrosa Pero ese hombre La ha cortado Con muchísima seguridad Mira hacia arriba El Madrid El balón ha dado En un defensa Y será saque de esquina Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio Y si el público Se había enfriado Se calienta de golpe Con este córner Saca el córner Y al poste A ver cómo acaba esto Balón que pone Vinicius El balón Pasa cerca Del portero Que lo bloque Borja García Junca Salió y desvió El cuero Benzema Es una buena oportunidad Para centrar Se acabó la ventaja Al final El partido se detiene Y se va a producir Y se va a producir Y se va a producir un cambio La cuelga al área Retiene bien el portero Bustos Bustos Ese balón suelto Cambia De dominador Cuidado Carvajal Porque regala el cuero Jumpe Sigue tocándola Ellos tienen fe en su juego No sé Si faltó previsión O entendimiento Pero será saque de banda Intentó abrir a la banda Pero le faltó Ajustar bien El tiralínea Bien alaba el corte La afición quiere ser El revulsivo Que el Real Madrid Necesita para llevarse Este complicadísimo partido Logran quedarse Con el cuero Messier Benzema Una afición Para adelantarse Vinicio Se mantiene con vida La salva del portero Un gol Ahora habría sido Imposible de remontar Bueno pues Le saca la amarilla Por aquella acción previa Yo tenía mis dudas Al ver que dejaba seguir Pero diría Que ha acertado Magnífico saque Muere el peligro Que forma de despejar Hay que estar más atento Colega Valverde Y la defensa De Camila Grosamente un balón Que ya se colaba En la portería Desde luego Ese rechazo Ha sido absolutamente Providencial El balón Vuela hacia el área Ahí está Tranquilidad Bajo palos Samuel Saiz Ya pueden correr Esta es una De sus últimas Oportunidades Para ganar No quiere que nadie Se la quite Víctor Sánchez Con espacio Para centrar Pierde la posición Tras la entrada Modric no está fino Puede avanzar Sin problemas Víctor Sánchez Intenta aguantar La bola El esférico Es para el rival Si hay un estadio Donde se pueden ganar Los partidos En los últimos minutos Ese es el Bernabéu Y la afición Los sabe de sobra Por eso Animan así Vinicius Y responde Con un paradón Hay que cambiar El Real Madrid Antonio No lo puedes contar Ahí está Dani Carvajal Es el que se va Sustituye Lucas Vázquez Que posiblemente Va a buscar Meter balones Desde esa banda Gracias por la información Antoñito Juanpe Álex García Samuel Saiz Junca Juanpe Borja García Podrían conformarse Con el empate Pero quieren la victoria El equipo contrario Logra interceptar el balón Y ahora debe Replegarse Lucas podría llegar Hacia la línea de fondo Madre mía Lo que ha evitado Limpiando esa pelota Bustos Balón perdido Balón perdido Ataca el rival Pueden adelantar a su equipo Gol, gol, gol En el último momento Que grande es el fútbol Paco Y esto no ha acabado Ojo que aún podemos tener Alguna sorpresa Dale Marobo Veamos el gol repetido Madre mía Vaya momento Para tomar ventaja Y desatar el delirio Entre la afición A ver si mantienen La cabeza fría Y aguantan Lo poquísimo Que queda La cara del míster Lo dice todo Manolo Vaya remote Se ha pillado Con ese gol Sacan de centro Con 3-2 En el marcador Termina el partido Con victoria local Y sus protagonistas Celebrándolo Por todo lo alto Y fíjate Cómo se felicitan Por la victoria No me extraña Han sudado tinta Para mantener Ese gol de ventaja Sea o no sea Falde Rodrigo Hoy hay que reconocer Que el chaval Se ha salido Imagino que estará Muy contento Con su trabajo Ese doblete Ha sido vital Para el triunfo Del equipo Deja atrás Al contrario Pueden adelantar A su equipo Impresionante No por lo grande Sino por el paradón De Courtois Decide retrasar La bola Gol, 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 gol Madre mía Qué gol Qué rápido Han abierto La lata El esférico A la zona de gol Gol, gol, gol Vamos a ver Quién logra romper Este impact Vinicio Pasa la bola atrás De gol Acaban de regalar A la afición Vaya chicharra Se han lanzado Como jabatos A la contra Y no han dado Ninguna opción Qué paradón Cómo se ha acabado El balón Cuando se colaba La respuesta Del portero Ha sido buenísima Porque la han tirado Muy de cerca Qué bien Buscó el hueco La pide Al hueco Gol, gol, gol Gol, 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 gol Ese gol Les vale el empate Qué bien lo han hecho Una ocasión Para adelantarse Vinicio Se mantiene con vida La ha salvado El portero Un gol Ahora habría sido Gol, gol, gol En el último momento Qué grande es el fútbol Paco Y esto aún no ha acabado schon Dos 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 Es Dos 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 ideals Tаться T Kick